Sabe cuando veo la iglesia así tan hermosa Después de tanto tiempo de no verles Bueno todavía no los puedo abrazar, todavía no Y usted tampoco ande abrazando Aunque venga un hermano cariñoso Mi hermano, tranquilo Cirilo, sereno, moreno Pero hermoso verles a todos ustedes Lo único que puedo decir A el alto y sublime Que habita la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde Espíritu Para hacer vivir El Espíritu humilde Y para vivificar El corazón quebrantado Sea la gloria Honor Alabanza y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre Santo es Santo es Aleluya 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 A el alto y sublime Que habita la eternidad Y su nombre Y su nombre Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Al que habita en las alturas Y en la santidad Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde Y con el quebrantado y humilde Sea la gloria Levanten sus manos al Señor Y con el quebrantado y humilde Alabanza y poder Al que reina Al que reina Por los siglos Y su nombre Santo es Sea la gloria Santo es Y el quebrantado y humilde Al que caberano Al quebrantado y humilde Al quebrantado y humilde Y su nombre Santo es Todo es Aleluya Si Nada más Así Por Él La plena Por los siglos Y su nombre Su nombre Santo Él Sea Gloria Gloria Olor Alabanza Y Poder Al que Reina Bendito, bendito Con los siglos Díganos Y su nombre Santo Es 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 Santo Es Santo Es Aleluya, aleluya, dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas Y 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